Está en el tejado, Ren. Espérate, te aviso cuando vaya a asomar. Eh, se le ve, se le ve. Buena, buena, buena. La has tumbado, la has tumbado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Nah, bro, I play Xbox, not PS4. Oh, one can land and so on. Oh, for fuck's sake. Are you fucking kidding me, bro? Oh my god! Oh, oh, oh Look at this, look at this Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah bah c'est un maculis! Oh my god ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woh! ¡Suscríbete! ¡Es por ver! ¿Puedo que yo ulti después en el punto? Yo creo que todo el mundo me ulti de todo ¡Gracias! Look at this dude, this dude's hidden. ¡Gracias! 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 ¡Sedemann, don't stand right here! ¡Oh fuck! ¡You dumbass! ¡Hummm! 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 ¡Sedemann, don't stand here! ¡You fucking walk through! ¡Oh fuck! ¡Nine! El es un montón. ¡Sedemann! 26 segundos, so before the storm starts to move, I can't even see the end zone, so it's gonna, it's gonna go quick. Holy fuck, babe.